Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en vídeo de Valkraft Así que ya sabéis, recordad eh, reto de 1500 likes, 30 retuits por twitter Todo se tiene que cumplir para que el siguiente mes haya saliando el mes Estamos ya eligiendo alguno, vamos a elegirlo, ha ido justito, vamos a elegirlo Pero a partir de ya hay que cumplir reto de likes en el vídeo y reto de retuits en twitter también y todo Así que bueno chicos, ya sabéis, arroba LUTORLANDIA que es quien nos hostea la serie Arroba ValkraftZ para enteraros de las novedades de los primeros Vamos aquí que estamos con Cristal Hola, ¿con quién? Con Cristal, hoy me ha salido un poco Cristal, al revés, con Cristal Uy, que lo he dicho ¿Cómo que uy? Es que estoy zombie, no, nos han dejado dormir una porquería Y estoy zombie, estoy viéndome en la cámara y me veo tope de... Pero bueno Eh, chicos Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Mirad, ya Ya está todo pillado, ya está todo bien Hemos intentado recolectar un poco de mana Vale, hay un poco de mana por aquí, un poco por aquí, un poco por allá Esto está así, vale, perfecto ¿Un poquito no? Eh, bueno, es poqu... ¿Y tú cómo lo ves? A ver Ah, bueno, por el líquido que hay Yo lo veo por la barra, está... No he llegado a un cuarto, ¿vale? Entonces vamos a hacer varias cosas Necesitamos hacer un... Eh, a ver La enderpearl la vamos a tirar dentro Y... roca Necesitamos hacer... 5, 6, 7 y 8 Un... Una tableta de mana ¿Por qué? Porque me quiere hacer también alguna cosita más Vale, mira, lo tiro Y ya tenemos aquí la enderpearl Y la enderpearl con... Bueno, no vamos a liarla mucho Eh, mesa de crafteo aquí La enderpearl con... 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 La roca Eh, vale Si dejo la roca quizá la pueda hacer Esto ya nos hacía la tableta Mana tablet La mana tablet ¿Qué significa? Que llenamos esto de mana ¿Para qué? Si tenemos alguna cosa de mana En el inventario nos lo recargue A ver Lo he cogido de cuál Ostras, pues tampoco ha bajado demasiado Digamos que es como la jeringuilla Básicamente, ¿no? Vale, tenemos que hacer esto Y tengo que hacerle... Así Vale Que suelte... Mana Perfecto No sé si se pondrá de color azul Imagino que sí cuando esté llena ¿Vale? Porque está vacía Y aquí está llena de color azul A ver, a ver Está vacío ya esto, eh Vale, a ver Aceptando mana Ostras, pues se ha llenado Que... tal cual que a la mitad A ver, quítate Porque al final Vale En estas cosas que tengo que soltar Cositas y tal Tienes que estar alejada Porque si no... Mira, mira Va estando un poquito azul Ahora, ¿lo ves? Sí Está saliendo... Y veo que se va acabando el mana Se ha acabado Se acabó el mana Vale Esto... Bueno, ya tiene un mínimo Lo tenemos casi lleno Y aquí... Mira, pues todo el mana Que hemos recogido Todo el mana recogido Se va para la... Para la tableta Vale, mira chicos Se gasta Se gasta Se gasta Se gasta Se gasta Vale, hasta ahí No se me ha gastado del todo Vale, ahora ya está aceptando mana de nuevo La tableta entera Vale Y esta tableta entera Si no me equivoco Se podría poner No sé si se podría poner En un sitio de estos No Tampoco en accesorios Ni tampoco en eso No, creo que es como la jeringuilla Que tienes que tenerla encima y ya No se puede poner en ningún sitio De aquí Ni de aquí Ni de tabletas Esos para anillos Vale Y aquí Esto Es súper raro tampoco Vale, hay que tenerlo aquí Entonces Cosas que tengamos aquí La jeringuilla Vale Ahí está Ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? ¿Qué has hecho? No sé Se ha bugueado algo O sea, tenía una chuleta Me la he comido Y he cambiado en el inventario Otra chuleta Y de repente Que han parecido muchas chuletas Por aquí Las he cogido de nuevo Tú eres más rara Vamos a ver Tenemos que hacer Voy a llamar a Goku Voy a llamar a Goku ¿Para qué quieres a Goku ahora? Mira, mira A ver, mira, mira No, estoy ocupado Vale Déjame tranquilo Haciendo mis cositas Vale Living Wood Vale Con lo de la madera Pues con lo de la madera Vamos a tener que poner Algo de madera por aquí Hacerse Vale, es que de madera No puse nada, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya sé que aquel lo he puesto Entre medias Que aquel no se va a hacer Vale Porque quiero hacerme También, chicos Lo que viene siendo Eh... La espadita ¿Vale? Y la espadita Pues hace falta La madera Para el palo Vamos a ver ¿Para qué palo? Para esta espada, chicos Para azul, ¿vale? Eso era supongo Como nada Supongo que se irá gastando Lo que sea, ¿vale? Lingotes tenemos Es lo mismo Meter lingotes de hierro Y junto con el palo El lingote de hierro Tenemos dos aquí Que es los que dejamos El otro día Pero como ya tenemos Ya se sabe Cómo se hacen las cosas bien Pues ya está, ¿vale? A ver si se hace bien Eh... Espero que no influya mucho Que haya puesto este de lado Y estos dos de lado No creo que influya mucho Has puesto una chuleta aquí A ver si viene Para Goku Madre mía, se la comería A ver, mientras hace la madera Vamos a ver si Goku Se comería esto ¡Ay! ¿Pero por qué? Es si me ha quedado chuletas Y ahí lo tenéis No, porque te he golpeado antes Sin querer, ¿vale? Ha habido un toque Pero... Ah, vale Ha sido tuve que quitar eso Vale, ¿qué tal si vas a casa Y dormimos mientras haces esto? Vale Para que lo del maná Vaya haciendo su... Su trabajo bien Las flores ¡Ay, no puedo! Hay monstruos cerca Mátanos La cuestión es, chicos Que las flores, ¿vale? Las flores aquí Es amarillas que estáis viendo Van con el sol Entonces, si no hay sol No funcionan La energía acumulada Pues se queda ahí Vale, ya se está haciendo la madera Mira que chulo Pum, 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 pum Mira que ya también se hace Vale, a ver ¿Estás durmiendo? No, hay monstruos cerca Te estoy diciendo Haz de día con la espada Que eres un desastre En vez de matarlos Hay monstruos fuera Ya está Vale Espada De día De día para que funcionen Vale, ahí está Ya están ahí Vale, perfecto Vamos a coger la madera esta Bueno Eres maestremista Con lo que llevas Dudo mucho Que mueras por ningún bicho de estos ¿Entre llamas? ¿En serio? ¿Qué has hecho? ¿Maldito fantasma este? ¿Cómo vas a morir quemada Por un fantasma A estas alturas de serie? Pues me ha incendiado Y me ha reventado La pregunta es ¿Qué armadura llevas Para que te haga esto? De diamante encantada Imagínate Así la llevará chicos De encantada Vale Esto entonces Pues con protección 3 Ya, pero no hay ni fuego No hay ni fuego Pero es que no tiene que matarme eso 1 2 Ya, pero si hace daño Con el fuego Vale, 2 Se hace con un palo Pero me voy a reservar Porque me va a hacer falta También más palicos de estos Así que de momento Vamos a poner un solo palo Vamos a poner la espada esta Y 6 de daño Vale, vamos a La que tengo yo Está encantada Vale, con golpeo Pero hace más daño Vale, esta espada Que al clic derecho Vale, no gasta maná No tiene nada de maná Bueno, eh What? A ver Ah, mirad chicos Como tengo Lo de la De esta De maná Mirad Lo de los niveles Me sale Como superpuesto Lo del maná Sale los niveles arriba Y lo del maná ahí Ah, entonces Si yo tirase esto Y tirase esto Salen mis niveles De color Quiero parar Salen mis niveles De color azul ahora What? A ver Quítate Salen mis niveles De color azul La barra de color azul Mi barra no era De color azul No tenía nada que ver La armadura No What? Vale Vale Entonces yo si pego A ver Que daño te hace esto No, 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 no A ver Uno Y gasto un poco de maná Vale Para que la espada Se vaya reparando Para que no se rompa Vale Tiene 300 de durabilidad Y mientras tenga La tableta de maná Se va a ir reparando Automáticamente Este del botanía Me voy a hacer Con el botanía Ahí arriba Un módulo, eh Con el botanía este Así que de momento Ya tenemos la espada Tenemos la tableta de maná Lo tenemos todo ahí preparado ¿Por qué? Porque me voy a ir Con depende de qué cositas Me voy a ir a hacer Unas cosas u otras También el objetivo Es terminar haciendo esto Aunque esta armadura Es intermedia Que se hace con estas cosas Super raras Guy Spirit Chicos Decidme en los comentarios Porfa La armadura más pepina ¿Es la morada O es la verde? Es que veo que por aquí Vienen cosas verdes Verdes Azules verdes Verde, verde, verde Verde, morado No sé si la más Vale El pantalón 270 Vale La cheta es la verde Creo Si no me equivoco Es la verde Vale Para no equivocarme Vale chicos También tengo que poner Un cartel de los suscriptores Que tengo ahí pendiente Hacerme un cartel de los suscriptores Voy a guardar mis niveles Que no sé qué motivo Pero ahora me salen de color azul Creo que ha sido Mirar el principio del vídeo Yo diría que salían verde Ahora A lo mejor lo puse azul Y no me enteré Vale Vale Y si cojo el idea Withdraw Salen azules What the fuck Vale, 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 vale Pues salen azules Perfecto Pico por aquí Esto por aquí Esto del botán Ya lo tengo que dejar por ahí Cartel de los suscriptores Chicos Vamos a dejar los palitos estos Pues por aquí Junto con la madera Es decir Esto es la madera que da Y esto es lo que da la madera Y el lingote Y aquí la dejaré Un plancho de azules Los niveles Mira A ti también, ¿no? No, tus vídeos ¿Ah, sí? Mira, el vídeo ¿Cuál puede ser? Lo cambiaría Yo no me di cuenta Y ahora con lo del maná Y la espada azul Me he liado Vale, a ver ¿Qué iba a hacer, chicos? Recordad que tenemos del cielo Todo esto Voy a plantar Un arbolito de estos Que están súper chulos Y lo de la tierra Y las nubes Ojo Porque va a haber Misterio, ¿vale? Va a haber misterio ¿Por qué? Porque eso Se lo van a tragar Más de uno Seguramente Más de un cotilla Se va a tragar eso Vale, dejamos la mochila aquí Y el árbol este Me gustaría plantarlo Aquí delante Me gustaría tenerlo Por aquí Necesito que sea En tierra Necesito que sea En tierra de esta, ¿no? Seguramente Tierra rápida No, espérate Creo que no, ¿eh? Vale, tengo tierra De la Eder Perfecto Tengo tierra de la Eder Vale, pues probablemente Tiene que venir esto aquí Aquí Y aquí Correcto Y con polvo de hueso Dime que se puede hacer Polvo de hueso ¡Toma! ¡Oh! Y mira que guay Chaval Parece que esté nevando oro ¡Oro! Está muy guay ¿Y sabéis lo guay de este árbol, chicos? Que este árbol sirve Mira, por ejemplo Me voy a poner dos semillas más ¿Vale? Dos semillas más Me voy a poner el hacha aquí Y las semillas Me las voy a poner Por la tierra Perfecto Vale, para Quita, 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 quita Aléjate Vale, este árbol, chicos Lo que suelta es ámbar Es decir Lo picamos ¿Veis? Aquí tenemos más semillas Y ámbar ¿Quieres algo de madera Y algunas semillas tú? No ¿Nada? No Qué rata Vale Me has llamado rata Sí O rancia Quería llamarte rancia Vale, chicos Pues mira Tenemos uno De ámbar Solo uno de ámbar Que el crafteo miraremos Para qué es ¿Vale? Esto es del Aether Vale Nos podemos Armadura de la Aether Resistente al fuego Pero al fuego a full Y se hace con Ostras Que se puede hacer un peto de obsidiana Con piedra gélida Ostras Que se pueden hacer cosas de obsidiana Interesante ¿Y cómo me hago lo de obsidiana? Slow movement Claro Menos movimiento Movimiento más lento Cosmetic, cosmetic ¿Cómo se hacen las cosas estas? O sea, no se pueden craftear Solamente puedes craftear Lo de obsidiana Con esto Que es Resistente al fuego ¡Oh! Mira esta que chula Walking weight Puedes andar en agua También Casco de zanita Esto ya tengo para hacerlo Pero no me lo voy a hacer todavía quizá Pues esto me da a mí Que pensar Que se encuentra Por ahí También el Piedra de regeneración ¡Uh! Súper interesante Tío Mira la espada 6 de daño 1000 Extender de No se pueden encantar Esto sí que se puede hacer Con gravitia encantada Y la gravitia se hace ¿Cómo? Lo tendremos que picar allí Interesantísimo lo que hay por aquí ¿Eh chicos? Hay muchas cosas guapas Lo que sí que me puedo hacer Es la de gravitia No, me puedo hacer la de zanita Vale Porque esto es una de piedra sagrada Que pega 5 La de zanitia Pega 6 Yo me quiero hacer la naranja Paracaídas Aeronube morada Direction al descent O sea podemos Vale, right click Al right click se usa Vale Nos podemos hacer un paracaídas Tengo ¿Y dónde lo coloco? Entonces eso A ver Tengo hilo Tengo hilo Yo tengo hilo A ver chaval Bueno tengo uno de hilo Ya encima Más lo de la mochila Eh Un, dos y tres Vamos a probar Si podemos hacernoslo verde Por ejemplo Y ya nos lo haremos azul Más adelante Si Y esto No, 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 no Vale Esto se tiene que colocar Como accesorios O como Que no, que no, que no Esto no se coloca O sea Lo llevas encima Cuando vayamos a la Eder Hacemos click derecho Y pam Y lo tenemos A lo mejor Cuando te estés a punto de caer Si, cuando esté cayendo A lo mejor hago click derecho Y ya está Así que caer desde algo Muy alto O por ejemplo Alguna cosa de estas Vale Pues tenemos aquí Cosas de la Eder Tenemos más troncos de la Eder Chicos Que este tronco de la Eder Por cierto Si dejo uno ¿Cómo sería el tronco de la Eder? Tabla de aerorraíz Y sería así Oye Para un suelo O algo así No te digo yo Que no esté bien Bueno Y que bonito Que queda el árbol Con las chispitas Estas Con las partículas Vale, vale, vale Perfecto O sea O el pico Estaba con el hacha A ver lo que tenía Y tiene unas cuantas cosas Vale Pues mira chicos El tronco normal es así La tabla de aerorraíz es así Y la del tronco es esta Vale La tierra aquí Necesitaríamos encontrar Más tierra de la Eder Yo tengo un poquito solo Un poquito más de tierra De la Eder Me hará falta Falta para algunas cosas Vale Perfecto Tenemos aquí Nuestro pedazo de árbol Creo que Creo que Vamos a tener el mismo dilema Para plantar Por ejemplo Lo de las naranjas A ver si se puede plantar Un naranjo aquí No Es en tierra de la Eder Chicos En el huerto Pondremos un montón De tierra de la Eder Plantaremos Lo de las naranjas Vale Pero Conseguiremos muchos más Obviamente Y esto Probablemente También haga falta Tierra de la Eder Sí Hace falta tierra de la Eder Vale Pues tendremos que poner En el huerto Mucha tierra de la Eder Para conseguir Vallas azules Que intuyo Que habrá más colores Quizá Vallas de viento A saber Vale Y naranjas O sea Vallas y naranjas Pétalo Acechor Esa es la planta Que se movía Recordar Hay tantas cosas Que tenemos que investigar Mucho Vale Y un Moa Egg Es decir Tres Mid-Air Jooms Es decir Como tres saltos intermedios En el aire O puede saltar tres veces O si yo lo tengo Me puedo montar en él Y saltar más Ojo Porque pueden venirse Muchas cosas chulas Chicos Muchas cosas chulas Vale Vamos a hacer lo siguiente Ahora Vamos a ir a casa Antes de que se nos olvide Vamos a poner el cartel De los suscriptores Que tengo 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 Que hacer cartel Vale Tengo que hacerme un cartelito Con lo cual Aquí tengo madera De la rica Madera de roble Perfecto Hacemos un O palos ya tengo No, no tengo palos aquí ahora Vale Hacemos esto Hacemos esto Nos sobrará uno Hacemos un palo Y hacemos carteles Perfecto Y nos vamos dentro de casa Para poner A cuatro suscriptores más Que recuerda chicos Como se ponen a los suscriptores Fácil Muy fácil Tenéis que vosotros Ir y cuando estáis en clase Poner En la pizarra El nombre del canal MrLocazo86 Y la hora del vídeo A las 22.30 Y a la 1.30 Y abajo Suscríbete ¿Vale? Así Hay gente que se inventa la hora No sé por qué ponen A las 11 y a las 2 O ponen A las 10 y a la 1 No Es a las 22.30 Y a la 1.30 Hora española ¿Vale? Y toda esta gente Lo ha hecho ¿Vale? Y vamos a poner A cuatro personas más Que las voy apuntando Por aquí Para que veáis Que las tengo aquí a mano Y vamos a mandar de paso El saludito A Alison ¿Vale? A Valeria Cruz Un saludito enorme También lo ha hecho También a Eh... Nereu Loves Sí, porque tiene dos us No sé dos us Bueno A Nereu Loves Un saludito Y a señorita Maga 247 Que me has estado insistiendo Señorita Maga Me has estado insistiendo Un saludito Por Twitter Me lo has puesto varias veces Eh... Está bien que me lo ponga varias veces Lo vi y te apunté Y vi que me lo ponía más veces Y digo Bueno, no le voy a decir nada Que así se llevará la sorpresita ¿Vale? Y de momento tengo A una personita más Por aquí apuntada Para poner Pero como los carteles caben Cuatro Pues hasta que no tengo cuatro No suelo poner a más ¿Vale? Así que mira Me voy a guardar estos carteles Para tenerlos a mano Me voy a guardar los carteles Hablo de las barcas Me los recordáis Y en algún momento me vuelvo loco Las manzanas de oro Que tengo aquí Tengo también en la cocina Manzanas de oro De hecho dejé cocinando cosas Un stack de carne de zombie Más siete Perfecto Porque esto va a ser comida rápida En el momento que me haga falta Así que pam y pam Manzana de oro Tengo aquí cuatro Vale Voy a dejar cocinando dos más Vale Pues tenemos todo esto Por aquí de momento Así que A ver Comida tengo Locazo ¿Tienes comida? Sí Un poquito ¿no? Tengo panes Carne de zombie Y pocas chuletas Poca carne Poco de todo Zanahoria Para las que tengo en el huerto Pocas he recogido Recogeré más Pero tengo panes y carne de zombie Básicamente ¿Por qué? Porque las manzanas Aunque tengan un stack Casi y medio Estas manzanas van a ir Para manzanas de oro Para dungeons Etcétera Que hacen falta Incluso meternos en alguna dungeon Con alguna manzana de notch En el caso de que sea Sumamente peligrosa Que lo son ¿Vale? Son peligrosas las dungeons aquí Recordamos de que hemos salido Prácticamente de todas las dungeons Corriendo por patas O sea No hemos terminado una dungeon Perfecta ¿Eh? Que tela Y luego está la dungeon del nether O sea Estamos hablando de las dungeons Normales del mundo Las del nether son más peligrosas Hombre Te he dado por salir Por la puerta normal Sí Mira que chulo tío O sea Ahora estaré en el comedor De mi casa Me asomaré Y diré Ostras Que guay Mirad las partículas Que guay tío El cristal de la casa Probablemente No sé si me lo voy a poner Transparente o no Elegí chicos Hashtag Cristal transparente O hashtag Cristal blanco ¿Vale? El blanco es el que está Y el transparente Ya sabéis como es ¿Vale? Es igual Solo que Se transparente Y se ven bien los colores No se ven blanquecinos ¿Vale? Y lo dicho chicos Ya tenemos por allí El pedazo de portal A la edel Para ir cuando queramos Tenemos esto por aquí Señorita cristalera ¿Se me olvida alguna cosita más? ¿O qué? No Vale pues Tenemos por aquí El pico Me lo voy a organizar Empiezo a tener el inventario Un poco ya vacío Cosa que agradezco muchísimo Vale mira Tengo Es que tengo aquí Esto tío El stack de antorchas Tengo aquí dos carteles más Me voy a poner estas antorchas Y el resto las voy a guardar ¿Vale? Y tenemos el inventario más bien Vacío Que es lo que es Intento ¿Vale? Intento tener el inventario Ordenadito Vale Las arcillas que hicimos Todo esto Chicos Cambiaré el techo de la casa también De arcillas Como os dije Y haré otro módulo Ahí arriba del botania Y también voy a hacer Dejadme en los comentarios también ¡Cuidado! Si me hago No pasa nada Protege bien La armadura esta es La caña Vale Aquí el del botania Y decidme también Si queréis que haga más arriba todavía En el cielo Ya prácticamente El de la Eder ¿Vale? Para guardarme las cosas de la Eder Que las estoy guardando De momento la mochila Esta es de la Eder O sea Todo lo que hay Incluso esto de la última fila Todo es a Eder prácticamente Menos esto que es Evil Bueno mira Esto me lo voy a sacar Porque esto no pertenece a la Eder Pero piedra sagrada Y todo esto Y menos esto Mira chicos Todo esto pertenece Al Aéder Telita Lo que tenemos de la Eder Ya Voy a poner esto por aquí Lápiz lazulino Haré limpieza ¿Vale? Esto no Y esto no Aunque me pete el inventario Me lo acabo de petar Pero ahora Todo lo que hay Absolutamente todo Si no me equivoco Pertenece a la Eder Así que nada Cofre de la Eder Le haré arriba Otro módulo Más adelante Vale chicos Primero el del botania Que quiero seguir avanzando Un poquito el botania El draconic Lo voy a avanzar En breves chicos Voy a hacer Más matanza de Withers Y toda la historia Porque también Para seguir avanzando No me pedirán Que mate al dragón Y no una vez No vale ¿Qué? Ojo Ojo Ostras Pues para esto Si que Espérate Lo puedo ralentizar Eso si Lo puedo ralentizar ¿Vale? Así que nada chicos Me alejo Un poco Por aquí Mira, oye, oye, un momento Antes de alejarme por aquí Vamos a ver si nos da esto una espada para hombres lobos Me vendría muy bien que me la diese, colega Venga, colega Eres un rancio, tío, no me la he dado No me ha dado la espada para matar al hombre lobo Es que mirad, está ahí en la puerta de casa Se está transformando otro en mi casa Uy, tengo otro en mi casa Pues vamos a despedir aquí delante Y nada, chicos, bueno, como siempre Espero que os haya encantado mucho Que si es así, reventad el botón de like Recordad que ahora tenéis que cumplir el reto de likes Tanto los retweets, 30 retweets en cada vídeo que suba Como el reto de likes En este caso tenéis que llegar a más de 1500 likes Si no se cumple en uno de los dos lados El siguiente mes no va a haber falla en del mes Lo siento, pero hay que seguir creciendo junto al canal Vosotros tenéis que seguir creciendo también junto al canal Porque cada vez sois más Cada vez tiene que notarse más también el apoyo Así que, chicos, lo dejamos por aquí Lo dicho, reventad el botón de like Hashtag ¿Cómo era el hashtag? El hashtag, sí Cristales transparentes o cristales blancos, ¿vale? Y también decirme si me hago el módulo de la Eder Es el que tengo dudas, el de la Eder Pero creo que sí Y super alto todo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Pasad por el canal de Crystal Y el resto de miembros que está en la descripción Arroba Lotoerlandia Arroba Valcrazeta Por Twitter Seguidlos a los dos Y... Ahora sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!